Bien, bien nada más eso 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 ahí agarró un poquito más ahí está ahí está igual 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 ahí está ahí está ahí está ahí está la tienes la tienes listo wey bien 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 todo tranquilo todo tranquilo bien Jordi bien no 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 ¿no? no ¿no no ¡Suscríbete! 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 ¡Ánimo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Déjate ir! ¡Que ahí te voy! ¡Déjate ir! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, pasas. Ahí va a sufrir un poquito la moto, pero sí pasa. ¡Dale! Es que no estás haciendo tracción, güey. No estás haciendo tracción en la trasera. ¿Qué haces? ¡Suscríbete! Acá pego con el trasero, güey. ¡Dale! Es que ahí tienes que pasar igual un poquito más. ¡O échate! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos nomás con esa piedra. Espérame tantito. Espérame tantito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Woo-hoo-hoo! No, 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 no. 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!